¡Vamos! Por que así me quedo yo Chava loca por jugarte Darte lo que sigo yo Ojalá pueda cuidarte Por que así me quedo yo Chava loca por cansarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda Que se escuche un pariomático Yo ando con nadie pero me tiene envenada Estoy elevado, me siento muy buena Te doy una puesta porque yo no te quita Y ese bebé bajito necesito una mamá Ay, que rico Vamos a comer contigo al ladito Ay, que rico Y ese becito dámelo al ladito Ay, bendito Que te voy a comer contigo al ladito Bendito Vamos a comer contigo al ladito Ojalá pueda cuidarte Ojalá pueda cuidarte Ojalá pueda cuidarte Ojalá pueda cuidarte Porque así me quedo yo Solo nunca por cansarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda cuidarte Ojalá pueda cuidarte Ojalá pueda cuidarte Y ese bebé No me envenen 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 Pero no me quiero dar Pero no me quiero dar eins a punto te come esa naXia De poder haber miles de Te lo queima Te quisi Te canto Elinanderito Nuestro En lugar Llega Llega Y Taba loca por probarte Darte los besitos Yo Ojalá pueda quedarte Vearte si me quiero Yo Taba loca por cantarte Hacerte los Ricos Yo Ojalá pueda ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Qué?